¿Qué clase de restaurante ese que me vienes hablando desde que comenzó el programa y ya me tienes? ¿Qué pasó? Es que es uno que yo te apuesto que no has visto todavía porque hay pocos como este restaurante y es que tiene comida deliciosa mexicana. Estoy hablando del restaurante Gabriel and Daniel's Mexican Grill. Y es muy interesante porque está muy escondido. Es un poco difícil de encontrar porque está en la cafetería adentro de un campo de golf. ¿A dónde es eso? En Burlingame, en la ciudad de Burlingame y es por eso que pues tal vez no tanta gente lo conoce pero la comida es deliciosa y aparte es un arte Luis. Tú tienes que ver cómo decoran estos platos porque es de verdad, de verdad impresionante. Aunque esté escondido yo llego porque el olfato me guía, el olfato me guía. ¿Cuándo es de comida? El olfato me guía y llego precisamente y me siento sin que me inviten porque hasta la mesa está servida. Claro que sí amigos, quiero que vean este segmento. Está sabroso. Y eso que están viendo en sus pantallas ahorita está sabroso y ustedes no se imaginan dónde lo pueden encontrar. Es por eso que yo he venido aquí al rescate para dejarles saber a ustedes toda esta información de dónde pueden ustedes conseguir esta deliciosa comida que no solamente se mira así de linda sino que sabe exquisito y para eso estoy con el chef Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Les estoy a verte Leti. Bueno y les cuento que estamos en Gabriel's and Daniel's Mexican Grill y está ubicado adentro del campo de golf de Burlingame. Auténtica comida mexicana pero llevada a otro nivel señores porque está, es que yo no me canso de decirlo, es un arte. Miren lo lindo que se ve en todos los platos y que encima de eso sepa tan delicioso. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? Bueno, no hay ningún secreto. Es el único amor a la cocina y pues algunas recetas de mi abuelita que me han ayudado bastante para satisfacer a la... Sí, tu abuelita ha sido la que te ha inspirado con estas recetas que saben así, con ese saborcito tan único. Gracias, gracias. Sí, muchas de las cosas las debo a mi abuelita que gracias a Dios pues nos enseñó bastantes cosas. ¡Qué rico! Bueno, yo quiero que tú me cuentes de cada plato que estamos viendo por acá. ¿Qué es esto? Cuéntame. Mira, aquí tenemos la quesadilla suprema, pues como cualquier quesadilla con queso, carne al gusto, pero lo que hace especial es las salsas y... Y las salsas son hechas por ti también, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y todos los ingredientes son muy frescos y de alta calidad, que eso es muy importante mencionarlo. Claro que sí, sí, todas las salsas se hacen aquí, frescas con ingredientes frescos. Ahora tenemos el Rossy Special, que está hecho con cebolla, serrano peppers, hongos, carne, salsa, maíz, un platillo muy completo, muy rico. Muy rico. Vemos la ensalada por acá, que es tu receta secreta también, que solamente aquí la pueden encontrar. ¿Qué es lo que lleva? Mira, la ensalada está basada en spring mix, tomato, dry cranberries, walnuts, blue cheese, and el dressing especial que lo hago yo. Está hecho con vino, cabernet wine y frutas secas. Muy rico. Y a ver, este burrito, qué lindo que se mira. No dan ganas ni de tocarlo, pero ya cuando uno lo prueba, ya pues no puede parar de comérselo. Gracias, gracias. Sí es el burrito supreme, es como cualquier otro burrito, pero igual, o sea, la salsa es lo que le da el toque especial. Ese sabor único. ¿Y estos que están acá? Claro que sí. Y esta es la quesadilla de maíz, la típica tortilla de maíz con queso y en este caso la servimos con pollo. Puedes usarlo con camarón o carne y lo mismo, o sea, con salsita y guacamole y crema. Qué rico, Gabriel. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo? Ah, pues la oportunidad de hacer a lo que me gusta, no sé, o sea, la innovación, o sea, cosas nuevas todo el tiempo. Y además me estabas comentando que esto te ha permitido a ti poder ayudar a los niños más necesitados en México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias a Dios por los últimos seis años he tenido la dicha de poder llevar un poquito de alegría a los niños de México. Si no fuese por restaurar no creo que sería posible. Qué bonito, de verdad que se te agradece esa labor porque aparte de lo bien que cocinas, lo lindo que dejas la comida, se nota que tienes un gran corazón, que ayudas a la comunidad y eso es muy importante aquí. Gracias. ¿Qué te parece si antes de despedirnos le decimos a la gente dónde pueden encontrarte? Ok, mira, estamos localizados en el 250 Anza Boulevard, este es en la ciudad de Burlengue. El número telefónico es el área code 650-548-2447 extensión número 6 o si me gusta poder llamarme a mi teléfono celular que es el 415-699-9852. Ok, hay dos cosas bien importantes que les tengo que mencionar, no me puedo ir sin mencionárselas y es que el restaurante está dentro del campo de golf de Burlingame. A veces si uno pone la dirección en el GPS lo manda para otro lado, no sabemos por qué, pero usted pregunta dónde está el campo de golf y adentro en el área de la cafetería usted puede encontrar el restaurante, esta gema escondida que hemos venido a descubrir aquí con el show de aquí Luis Echegoyen. Y además la otra cosa que les quiero mencionar es que si ustedes tienen algún banquete y quieren contratar a Gabriel y sus servicios de comida también se pueden comunicar con él. Muchísimas gracias Gabriel, hoy sí vamos a seguir comiendo por acá con José Luis aprovechando. Ok, muchísimas gracias, espero verles pronto, o sea, con la autoridad de este programa. Claro que sí, la invitación está abierta, nosotros nos vamos, pero ustedes quédense por ahí que nosotros continuamos con más. Bueno, tú dijiste Gabriel y Daniel, es Gabriel y Daniel. Mexican Grill. Y de todo eso que sirvieron ahí, que comiste tú, ¿cuál fue tu plato favorito? ¿Sigue siendo el favorito o ya cambiaste? Es que todo es tan rico ahí, pero lo que casi siempre pido son los alambres, alambres de carne, carne asada, y es que sabe tan rico, está de verdad, de verdad muy rico. Te lo decoran tan bonito que casi que no te dan ganas de comértelo, pero ya lo pruebas y no puedes parar porque está delicioso. Ya conociéndote te creo, claro que sí, pero hay otro detalle acerca de uno de los muchachos. Claro que sí, Gabriel, es que un dato muy importante de él, que a mí en lo personal me gustó mucho, es que él da de regreso a la comunidad, él tiene diferentes, en diferentes épocas del año va y le da juguetes a los niños más necesitados en México, y tiene diferentes iniciativas, así que le nacen del corazón, no tiene por qué hacerlo, y es simplemente una manera de él darle gracias a la vida por permitirle hacer lo que a él le gusta tanto, que es cocinar y decorar esa comida tan linda, así es que muy bonito, si ustedes van a visitarlo, pregúntela, y tienen muchas fotos. Pero se puede cooperar con su acción de él. Me imagino que sí, tienen que hablar con él, tienen que hablar con él sobre eso, pero pues la comida está deliciosa, y aparte de él, de verdad un tipazo, una gran persona. De eso que vimos, claro que está, mmm, sabroso. Nos vamos a una pausa y regresaremos en un tris.